Bueno, ahí se va sumando gente, muy bien, hola Olga, ahí primera, muy bien, se van sumando, comenzamos un nuevo vivo, eh, de día jueves, acá en Taller Azul, comenzamos un nuevo vivo, vamos a charlar un rato, y vamos a ver cómo se van sumando, uy, cómo se sumaron de rápido en Instagram, qué bien, en Facebook, vamos, muy bien, bueno, vieron que hoy yo subí una historia que se sumó dentro de todo lo que son los productos de la artística Taller Azul, se sumó punto de inicio, así que hoy llegaron dos cajas llenas de mercadería, entre todas las mercaderías que llegaron, llegaron estos carteles, que para mí la función principal sería como para dirección, pues se pueden dejar acá las cartas o se pueden poner plantitas, eh, este es uno, está hecho con machimbre, con madera de machimbre, de pino, ¿sí? Muy bien, ahí está, todos mandando saluditos, les voy a mostrar otro par de cosas más lindas que hay, pero fíjense, porque ya está todo puesto en el carrito. En la tienda de WhatsApp. Bueno, en la tienda de WhatsApp, sí. Ahí está, las casitas. Ah, pongo el link. Ah, pongo el link, ya pongo el link, porque si no, después me olvido. El link que va a poner ahora Claudia, los de Instagram, pueden entrar ahí para ver los catálogos de Facebook, de WhatsApp, y pueden entrar a todas las redes sociales y también los lleva al WhatsApp para si tienen que hacer alguna pregunta. Bueno, ven, traje también estas casitas, es un trío de casitas. Estaba, entre hacer esto, hacer un cuadrito infantil, que bueno, en cualquier momento lo vamos a hacer también. Hacer estos cajoncitos que también vienen en trío, miren lo que son. Una belleza. Para usarlos así solo, para ponerle manijitas, para guardar cosas. Está el de los tres espacios adentro. La verdad me preparé todo porque no sabía cuál de todos los materiales usar hoy. Otra de las posibilidades era hacer los almohadones, pero como no los encontré, quedó, quedamos en hacer estas madras. Miren esto, para la cocina, para ponerlos cubiertos, cucharones, lo que sea. ¿Eh? Uno más lindo que el otro. La verdad, estamos contentísimas con la mercadería que llegó. Quería mostrarlo. Miren, ya me separé incluso hasta este stencil, como para usar porque ya tengo pensado qué es lo que voy a hacer con estos cajones. Gracias, Edith, por enviar estrellitas. Ay, gracias. Ya comenzamos con las estrellas. Bien. Bueno, también me separé este otro stencil para hacer una bandeja que dice las mejores cosas de la vida están destinadas a ser compartidas. Y hay un mate. Miren lo que está buenísimo. Así que bueno, ya me separé como para que hagamos unas cuantas cosas. Obviamente, seguramente va a predominar más todo lo que es infantil, porque se ve en el día del niño, como para que podamos hacer cosas para ellos, ¿no? Ay, miren lo que llegó también. Llegó siliconas de todo tipo. ¿Vieron todos los moldecitos de silicona? Bueno, incorporamos también las macetas, los moldes para macetas. Así que atenti, ¿eh? Porque esto todavía no está subido, pero se va a subir. Supongo que... Sí, mañana ha pasado. En cuanto a Lucía le den las manos. Bueno, vamos a comenzar a trabajar con esto, que se me ocurrió hacer un flor de desgastado, un decapado con un poco de craquelado, para que ustedes puedan hacer, que siempre les gusta cuando se hace algo así, bien trabajado. ¿Eh? Lo primero que vamos a hacer va a ser trabajar con un color madera. Es decir, voy a usar un siena natural, que en la línea extra de monitor se llama marrón otoño, y voy a usar el color sombra. Estos dos colores, ¿sí? Entonces, repetime así lo escribo, en los comentarios. Sí. ¿Marrón otoño? Marrón otoño de monitor y sombra de monitor. Y sombra de monitor. Exacto. Así, si tienen la duda, yo lo voy escribiendo en los comentarios. Voy a poner un poco del color tierra, el sombra. Tierra sombra se llama, natural, el verdadero color. Por eso yo a veces le voy a decir tierra, porque bueno, me sale el nombre original que tiene la pintura. Este es el siena. A ver por ahí quién está. Emilce, que nos compartiste una historia hermosa. hermosa. Muchísimas gracias. Yo te mando un saludo desde Uruguay. Acá me dicen que están reciclando una mesa vieja para televisor y le voy a incorporar mosaiquismo. Quedo adivino si le incorporamos mosaiquismo. Quiero ver fotito de eso. Sí, por favor, manden las fotos. Todo lo que hagan, nos pueden mandar las fotitos, las pueden subir a las historias. Aunque no sean emprendedoras, si son emprendedoras ni hablar, porque nos encanta que la gente las conozca y que, bueno, puedan ampliar la cartera de clientes. Pueden hacer esto, pueden sacar una foto de lo que estén haciendo o de su emprendimiento, ponen el hashtag creando con taller azul y nos arroban y nosotros les reposteamos la publicación. Bueno, estos colores están acá en la artística, así que cualquier cosa que necesiten los pueden encontrar. Marta dice que nos está viendo desde España con mucho calor, qué suerte. Ay, qué lindo desde España, qué bueno. Sí, acá estamos fresquitos. Acá estamos fresquitos. Bueno, voy a poner un poco de barniz, si se deja, lo pongo y si no, agarro otro. Bueno, le voy a dar un poco de calor a ver si lo puedo abrir. Saben que dándole un poco de calor, si abajo del agua caliente, cerca de una hornalla, de un encendedor o con una pistola de calor, con un límite, obviamente, fíjense, porque si no esto se dobla, porque es plástico. Vamos, ahí está. Agarro con esto para no quemarme y ahí empieza a aflojar. Ahí está. Ahí aflojó, ¿vieron? Miren que yo siempre tengo la precaución de estar limpiándolo, ¿eh? Pero bueno, a pesar de eso, a veces pasa que se junta y se queda pegado. Ay, no pusimos para tapar las cajas de atrás. No, no puse. Todo esto son pedidos que tenemos que enviar. Más otras cosas que llegaron y demás. Así que ni miren el lío que tenemos, pero ya no había más espacio. Bueno, consejo número uno. Lo primero que hacemos, esto es pino. Lijar bien los bordes, ¿eh? De la madera. Lijan todo bien. Dos. Con agua limpia lo humedecen, porque la madera está seca y necesita humedad para que al tomar la pintura la tomen forma pareja. Yo ahora les voy a mostrar qué pasa si no la humedecen. Porque por lo general, tanto pintando con pinturas al aguarrás como con pinturas al agua, les pasa que cuando van a dar la primer pincelada se queda un manchón de pintura y el resto más fluido, más líquido. Bueno, para que eso no pase, entonces lo que hacen es humedecerlo. En este caso con agua, si van a trabajar con pinturas al aceite, con un poquito de aguarrás. Listo. Ahí está. ¿Sí? Humedezco nada más. Solamente lo pincelo un poco. No es que lo tengo que empapar, ni mucho menos. Lo humedezco. Si no, miren lo que pasa. Yo voy a pincelar con un color. Le voy a dar. ¿Ven? Si uso un guante de goma también se afloja. Es por acá. Si uso un guante de goma. Sí, para destapar el... Ah, sí, bueno, a lo que voy es que necesito darle calor para que se afloje. Pero con el guante de goma, como para que la mano te quede protegida, decís. ¿Ven la diferencia con y sin agua? Acá marca, de golpe, ya se empieza a trabar y te queda el manchón. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Ya, esto está húmedo. Le paso un trapito para que tampoco quede empapado. Y ahora empiezo a trabajar. Primero voy a trabajar con un color claro. Le doy con el color... Con el siena natural. En cualquier otra marca lo conocen como siena natural. Acá lo ven como marrón otoño. En monitor. Que es el que yo estoy usando. Ahí va. Después voy a subir una foto a mi historia. Porque hoy me junté con mis compañeros, parte de mis compañeros de secundaria. Que no nos veíamos hace más de 30 años, pero nos hablábamos hace mucho. Así que después voy a subir unas fotos para compartirlos con ustedes, que sé que les encanta. Di una mano. Voy a manchar un poco con tierra para vetearlo. Igual yo este veteado lo hago por las dudas que alguna parte se vaya a ver más. O por si a ustedes les gusta que quede únicamente veteado. Pero con lo que le voy a hacer arriba no se va a notar mucho. El barniz lo pongo para aflojar la cantidad de pigmento. Si bien yo la cantidad de pigmento la puedo aflojar solamente con agua, al ponerle solo agua voy a perder un poco de la materia aglutinante. La que une los pigmentos, que viene a ser como la plasticola. Entonces, para evitar que pierda la posibilidad de quedar bien adherido a la pintura en la madera. Es que le ponemos más aglutinante, que es el barniz. Oscuro. Y voy veteando. Más claro, más oscuro. Esta sería la forma para que les quede con las vetas más marcadas. Y en distintos tonos de madera. Acá adentro también le vamos a dar. Después, adentro del cajoncito, van a ver que yo voy a usar otro color, como para darle un contraste. Seguramente, ¿eh? Porque vieron que a veces voy inventando sobre la marcha. ¿Tienes el mate? Tengo el mate acá. ¿Quién más tiene el mate ahí? Todavía no me mandaron fotitos de los mates. ¿Todavía no mandaron foto? Mande un foto de los mates. Tan vagonetas. Están vagonetas con los mates. Acá no me preocupo mucho adentro porque no vamos a hacer decapado. Acá afuera, sí. Voy a poner más siena natural, porque estamos medio escasos con el siena natural. Es decir, con el marrón otoño. Espero no confundirlos con eso. Pero lo que pasa es que en las marcas a veces le cambian un poco el nombre, o del todo. Pero yo les cuento cómo se llama el nombre verdadero del color para que lo sepan. Ay, me pica la nariz. No me quiero pelear con nadie. Ahí está. Eso no es plata. No, eso no es plata. Plata es la mano. No, lo que pica era plata. Ahí está. Ah, no, la mano es plata. Ah, y ahora que me acuerdo. El otro día que hice las cortinas, estas que tengo acá atrás mío, que quedaron muy lindas. Más de una me dijo, no es una flor, no es una flor. El modelo no es una flor. Es una hoja de inco biloba. Sí, inco biloba. Sí, inco biloba. Bueno, muchas gracias por decirme. La verdad, no lo sabía. Mi madre me dice, ¿cómo no vas a saber que ese era? No, no sabía. Cerca de mi casa, nosotros estamos en Castelar. En Morón, hay una cuadra que tiene todo inco biloba como un camino. Pero la verdad que nunca me detuve a mirarlo. Y por acá no hay. Así que no, no sabía, pero está muy bueno que me lo hayan dicho. Porque, bueno, es para aprender un poco, ¿no? Así que está muy bien. Ahí va. Acá la madera ya se secó un poco y le cuesta más que yo pueda esparcir la pintura. Un poco de barniz. Ahí, ahí. Y voy pintando todo. La base, en este caso también la voy a pintar. Porque la base también la voy a hacer decapada. Porque como este cartel es para que quede alto, colgado, necesitamos que la base también quede con las mismas características de lo que se ve de frente, ¿no? ¿Ven? Ahí. Ahí. Esto, la tonalidad más oscura o más clara, se la van dando de acuerdo a lo que ustedes quieren conseguir. Le voy dando. Pero sí le voy a dar para que quede, cuando lo hago el craquelado y cuando hago el decapado, que quede igual en la base que en la parte de arriba. Por lo menos este efecto de vetas de madera con distintos tonos. También pueden usar ocre y sombra. Queda muy lindo ocre y sombra. Muy lindo, porque le da unos toques medio como amarillentos. Entonces queda muy, muy lindo. Bueno, ya estamos terminando. Secamos un poquito y largamos con este trabajo. Vamos a pintar ahí. Vieron que hoy no tengo mantelito. Porque tenemos la mesa con plástico. Le pusimos todo un plástico para que no se arruine el trabajo de Lucía. ¿Qué cosa, Lu? Mi adelantar. No, adelantar ya sabemos que no. Vamos a esperar a ver si en algún momento llega mi adelantarcito, que después no lo voy a usar porque me va a dar lástima usarlo. Pero bueno, ustedes ya saben que yo estoy con la ropa con la que me puedo manchar. Voy por ahí un poquito menos. Me podría manchar porque, como les decía, llegué hace un rato de encontrarme con mis compañeros de secundaria. Un encuentro hermoso. Parece que no nos hubiésemos dejado de ver nunca. Hermoso. Bueno, ahí estamos, ¿sí? ¿Vos vas a hacer una pregunta en Instagram? ¡Qué lindo! ¡Ale! ¡Ale una de las que se encontró conmigo hoy! Ahí está. Me parece... Ahí está. A ver. No, me parece que no. No veo ninguna pregunta. A ver si alguna se me quedó por arriba. Porque mientras tanto la vamos a secar. Hola, Ale. ¿Qué me dice ahí? Hola. Fabiana se unió. Muy bien. ¿Cuánta gente? La nariz es pelea. Sí, Mercedes, mi prima está acá. Por eso. No, no. No quiero mirar a nadie. No me quiero pelear con nadie. Alguien te decía que vas a recibir una sorpresa. Ah, ¿sí? Lo de la nariz. Ah, me encantaría. Me encantaría. Estoy dispuesta a recibir sorpresas lindas, ¿no? Por favor, reciba. Vamos a secar un poquito. Yo sabía que era pelea nada más. No sabía que era sorpresa. Secamos un poquito. Y ahora van a ver lo que vamos a hacer. La base ya está dada. Me molesta mucho el aparatito. Trato de adelantar siempre. Pero bueno, tampoco puedo hacer dos direcciones para una sola clase. Así que bueno, ahí quedó. Descarto esto. Ahí va. Gracias a los que nos están empezando a seguir en Instagram. Ay, miren lo que llegó. Llegaron los brochones también, ¿eh? Miren, brochones. Llegaron los brochones que ya los tengo listos para usar con algún esténcil. Es más, los tenía preparados para usar con los almohadones. Bueno, voy a usar vela primero. Craquelador después. Esto lo voy a cerrar porque lo voy a hacer listo. Los colores entonces son... Igualmente yo lo dejé por escrito en los comentarios en Facebook. Marrón otoño. Acá está. Marrón otoño y sombra de monitor. ¿Saben qué estoy haciendo? Estoy aflojando un poquito la vela porque esta vela no es tan grasosa como las comunes. Esas creo que se llaman rancheras, algo así. Es un poquito más rígida, aunque es de las comunes. Entonces, para que se desprenda un poco más la pintura y sea más aceitoso, le pongo un poquito de calor. Le voy dando calor y voy pasando donde quiero que se desprenda la pintura. Va a quedar, si Dios quiere, muy bien. ¡Ojo! Le sigo dando. Acá también. Esto no es como cuando hacemos un mueble que tratamos de darle solamente en las esquinas que son los lugares que se gastan. Esto, la idea es simular que la madera está muy vieja. Hace mucho tiempo que la tenemos al sol. Y se peló. Entonces, le pongo un poco de cera por distintos lugares. Sí, vela. Si tienen cera, también le pueden poner. Cuanto más grasosa es la superficie, más se va a desprender la pintura. Ahí está. Estoy mirando a ver por dónde es la espátula. Eso sí que nos va a dar. Ay, eso también trajimos espátula. Espátula, el todo. Llegó todo. Bueno, y ahora ya estamos a la espera de que lleguen Our Hobby, Shabby Chic, Buenos Deseos. ¿Me olvido de alguien? Creo que no. Arte Fibro. Arte Fibro, de nuevo. Otra tanda más. Y alguien me estoy olvidando, seguro. Bueno, todas esas empresas están por enviar material nuevo. Y les cuento que el punto de inicio con el que hoy hice la historia, nos mandó un paquetito con regalos para sortear. Para los 30 años, así que también tenemos regalos ahí. Acuérdense, empiecen a compartir para que la gente se una y pueda participar de los sorteos. Nosotros ya en una semana, calculo que empezamos... Sí. Ya en unos días empezamos con la consigna para que puedan participar del sorteo. Bueno, vela por un lado, materia grasa. ¿Por qué? Porque la pintura que yo voy a usar arriba es pintura al agua. Puede ser acrílico o puede ser pintura tiza. No importa. El tema es que es al agua. Y como esto es al aceite, todos saben bien que el agua y el aceite se repelen. Entonces, todo lo que yo pinte acá va a tender a salirse. Y lo vamos a ayudar con un poquito de lija y espátula. Esto es craquelador de un componente. Voy a poner craquelador de un componente. ¿Hasta? Sí, ahí. Estamos lejos. Y voy a poner en algunos lugares donde no puse la vela o la cera o lo que vayan a poner. Aguas y sectores que estén medio craquelados para que queden después medio craquelados. No traje poca agua. ¿En serio? No. Sí, no traje poca. No tengo ganas de ir a más calentón. La verdad. Saca ganas, Lu, porque si no, ¿viste? No, ya estoy cansada. Me quedo sin más. Bueno, listo. Ya está. El sobrante lo guardo. Ahí puse un poco de craquelador. Como ven, rinde un montón porque saqué mucho. Y ahora lo tengo que guardar. Ahí está. Muy bien. Vamos a poner esto en agua. Pincel en agua. Pandejita ahí. Y esto cerrado. Muy bien. Lo voy a fraguar un poquitito. Es decir, le voy a dar una capita para que quede un poquito más seco. Y voy a empezar a pintar con distintos colores para hacer un efecto bien desgastado. Después le vamos a hacer alguna decoración a mano alzada. Ahí me separé un pincelito lengua de gato o avellanado para hacer una margarita. Algo así. Algo así. Bien. Para la que se empieza a pixelar o se le corta el vivo, puede salir y volver a entrar y ahí se soluciona todo. Bueno, miren lo que vamos a hacer. Bueno, miren lo que vamos a hacer. Voy a poner. Pintura tiza, hueso o el blanco este voy a usar. No, voy a usar el blanco antiguo. Voy a usar blanco antiguo. No, no, no lo tomé, tome. Ahí lo tomo. Blanco antiguo de monitor. Azul naval. Y quizás le pongo un poquito de este verde menta. Pero lo voy a mezclar con un poquito de siena para que vaya a la tonalidad. A ver. Voy a partir con el claro. Pongo entonces, les dije, este es blanco antiguo de monitor. Por si quieren copiar los colores, no hay ningún problema. A ver, repetime aquí los estribos. Blanco antiguo de monitor. Anda poniendo a poco porque por ahí después cambio de idea sobre la marcha, ¿eh? Viste que... Bueno. Voy pintando en distintos lugares. Blanco antiguo de monitor. Tengo que pintar todo. Uy, ¿saben qué no? Le puse el desgastado abajo. Ahora le voy a poner. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voy a poner un poco de craquelador. Porque vieron que les dije, en la parte de abajo también. Hay que hacerle el mismo efecto. Así que le pongo un poco del craquelador que sobró. Voy a poner un poquito más. Porque si no me voy a quedar corto y va a quedar más craquelador en un lado que en el otro. No quiero que quede distinto. Y voy a pasarle un poco de vela de nuevo acá. Porque, repito, para la que estaba distraída o el que estaba distraído, acá abajo también tenemos que desgastarlo porque tiene que quedar el mismo efecto, ¿sí? Ahí está. Ahí está. Muy bien. Entonces, estoy usando el blanco antiguo. Y como ven, pinto bastante desfrolijo. En algunos lugares sí, en otros no. Voy pintando a ver qué es lo que quiero conseguir y qué es lo que va saliendo. Voy creando en el momento, qué es lo que me gustaría que quede visualmente. ¿A dónde se tiene que marcar más? Trato de pintar siempre según la veta. Acuérdense que si tenemos una veta, la respetamos. ¿Eh? Muy bien. Voy a hacer también acá los bordes. Sobre todo porque hay lugares donde se chorrea. Acá. Después puedo emparejar con un marrón y hacer todo el borde del mismo color. Miren acá ya cómo se va abriendo porque esta parte tiene vela. Entonces, no termina de tomar. Queda aceitoso y no termina de tomar la pintura. Acá, preguntita. ¿Qué diferencia hay entre la pintura tiza y el acrílico? Mirá, el acrílico y la pintura tiza son dos pinturas al agua. Eso tienen de parecido. Con las dos podés pintar madera. Y con las dos podés pintar tela. Lo que tiene de especial la pintura tiza es que está formada de tal forma en la composición que si vos querés pintar un mueble viejo, con desengrasarlo bien y quitarle un poquito el mordiente, ya está. Hacerle un poquito de mordiente, quitarle un poquito el brillo, ya está. No hace falta que lo eliges a fondo. Si vos vas a pintar con acrílico, tenés que lijarlo a fondo porque si no, se te va a despintar. Por otro lado, te sirve para pintar vidrio sin necesidad de tener que ponerle un mordiente antes. Es decir, sin necesidad de pasarle convertidor de óxido ni ningún otro tipo de producto. Directamente lo desengrasás bien y pintás. Y además, te sirve también para pintar sobre metal y evita que cuando vos pintes el metal se oxide. Si está oxidado, le vas a tener que pasar convertidor de óxido. Pero si no está oxidado, con la pintura de la tiza no se va a oxidar. Y no se va a salir la pintura tampoco. Entonces, tiene todas esas ventajas. Esa es la diferencia. Cómo cubre en una superficie y cómo agarra mientras que la otra pintura no agarra en toda la superficie. Espero que haya quedado claro. Si no, lo repito. Ahora estoy usando azul naval. Azul naval. Azul naval. Por acá preguntaban cuánto es el mínimo de compra. No hay mínimo de compra. No, para compra minorista no hay mínimo de compra. Para compra mayorista sí. Si vamos a enviar por correo, obviamente, fíjense de tener un monto que se justifique el envío. Igualmente, el envío no es muy caro. El envío es económico. Pero sí, como para justificar que no les salga. Claro, no un pincel de 150 pesos. Entonces, bueno, se juntan unos cuantos productos y hacemos el envío. Pero no, no hay problema, no hay compra mínima. Eso va a criterio de ustedes, lo que necesitan, lo que quieren invertir para hacer sus proyectos o lo que necesitan, porque por ahí quieren pintar un mueble y nada más. Y bueno, compran 900 de pintura tiza, porque viene así por 200 y también viene por... Hay una marca eterna que viene por 700 y esta misma de Q viene por 900. Entonces, bueno, eso lo van diciendo ustedes. Estoy haciendo una mezcla de colores. Ahora le voy a dar la base también. Ustedes deben estar diciendo qué va a salir de eso. Yo me pregunto lo mismo. ¿Qué va a salir de esto? No importa, va a quedar lindo igual. ¿Esto dijiste para qué lo vas a usar? Sí, estas maderas se suelen usar para dirección. Ahora les voy a mostrar. Creo que lo tienen como macetero en el punto de inicio. También queda lindo. Creo que está así. Para recibir cartas. Pero lo vamos a poner acá en la entrada. Ah, ¿sí? Ah, bueno. Sí, podríamos, ¿no? Yo estoy inventando, ¿viste? Y sí. Y le ponés los números. Sí. Si compraste unos números, borrárselo. Sí, sí. ¿No? Sí. Con una... Sí. No, pero tengo que conseguir un 5 ahora. ¿No tenés 5? No, el 5 no lo teníamos. Ah, entonces no dije nada, nada. No, no, no importa, conseguimos el 5. Igual tenemos que hablar con Marcelo, el herrero, a ver si conseguimos que nos haga los números ahí. Yo pensé que le iba a poner afuera. Me encantaría, la verdad me encantaría. Bueno, ahora estoy usando... Estoy haciendo una chanchada. Voy a sacar esto porque estoy haciendo un lío. Verde, ya les digo, menta. Pintura tiza es esta. Verde, menta. A ver, pincelar ahí. Vamos a hacer... Yo se inventaba, ¿viste? Que lo ibas a poner a mí. A mí me encantaría. Sí. Sí, sí. Tendremos que comprar el número 5 y ponerlo, no hay problema, mirá. Yo porque me acordaba de Guillermo, que vos ya habías hecho la... Sí. Ay, estoy tirando pintura encima. Listo, ya está. Ahí está. ¿Qué te iba a decir? Ah, que tenemos los cursos. Tenemos los cursos. Ya se están anotando. Para la manta nórdica, que va a ser el 7. El 7. 7 de agosto. Sábado, 7 de agosto. Sábado, 7 de agosto. Así que incluye toda la lana, todo lo que necesitan. Después tenemos el de velas de soja. Que la verdad, ese se da cada rato. Está genial. Ese es el 21. Y después tenemos el de scrapbooking. No sé si tenemos fecha todavía. Sí, sí, sí. Es el último sábado. Creo. Fíjate en el calendario. Yo creo que lo anoté ahí. Todavía no le hice la publicación. Bueno, haremos la publicación. Voy a pintar un poco acá adentro. Estoy manchando todo, ¿eh? Pero esto tampoco va a quedar así. Esperen que van a ver cómo va a quedar de lindo. Ah, no lo anoté. Ya lo hablé con la profe, con Laura. Así que... Si miro un calendario, me acuerdo la fecha. Creo que es para el... O para el 14 las velas, o para el 21 las velas. No, las velas es el 21. Bueno, entonces el próximo sábado viene a ser 28. Ese es scrapbooking. Voy a terminar de pintar. Ustedes siguen preguntándose qué va a salir de ahí. Bueno, ahora van a ver qué lindo lo que va... Va, me imagino yo que va a quedar lindo. Acá preguntan por unas maderas de fibra fácil con forma de animalitos. ¿Sabes qué tenemos con forma de animalitos? Los de arte fibra. Los animalitos nórdicos. Sí, tenemos. Tenemos animalitos nórdicos, sí. Están en el catálogo. Acá, Estela. Estela pregunta. Te podés fijar en el catálogo de WhatsApp. Entrás al link que dejé acá en Facebook. Vas a donde dice catálogo. Catágalos. Catágalos. Y ahí encontrás todos los productos incluyendo... Son unos cartoncitos con formitas de MDF. Bueno, termino ya. Ya termino. Un poco de paciencia. Mientras tanto charlamos. Y me van contando quién está con el mate. Quién no está con el mate. Acá esto va a tener o plantitas o cartas o algo hacia adentro. Bueno, vamos a secarlo un poco y empezamos a desgastarlo. Para que vean la realidad de cómo quedaría todo esto manchado. Miren, ahí ya se empieza a craquelar antes de que le dé calor. Y vieron que no espere que se seque el craquelador, ¿no? Si lo puedo dar y empezar a pintar sin necesidad de... De esperar a que se seque. Ah, mira, ahí se le acabará con la cámara y el pol y el portabárbico. ¿También? ¿También? Sí, la verdad que sí. Queda como una repisita higiénica. Sanitizante. La repisita sanitizante. Estaría bueno. La verdad que sí. Miren que son genias, ¿eh? Cuando se ponen a imaginar las cosas. Me encantó. Quiero secarlo bastante bien. Porque, como tengo que arrastrar un poco, no quiero que se corra el craquelador. Cracelador. Muy bien. Acá tenía menos craquelador, se nota menos. Está haciendo ruido. ¿Qué cosa? Esto, porque lo muevo así, hace ruido cuando lo muevo. No, no, no. No, no. Yo te pregunto si se puede mezclar una pintura tiza en el críneo. Sí, sí, porque es al agua. Todo lo que es al agua se mezcla entre sí. No hay problema. Así que pueden tener una pintura tiza. Sí, tira todo, Claudita. Una pintura tiza que sea blanca, por ejemplo, y después ponerle un poco de azul, un poco de verde, un poco de rojo y van armando los colores como si fuera acrílico. Se me cayó ahí toda la pintura al piso. ¡Ay, qué genio! Sí, listo, ya está. Solucionado. La pintura... El acrílico abierto, por no cerrarlo. Ya está. Ya está. Claudia das. Claudia das. Voy a usar esta espátula, pueden usar una más grande, lo que pasa que bueno, no la... Así que empiezo a raspar. Ahora, ¿saben qué? Voy a poner, ahora sí, una de estos individuales para hacer todo este desgastado, porque si no voy a ensuciar todo. La idea es que se vea toda la madera de abajo. que le pasamos vela para que se desgaste. ¿Ven? 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 Dejándolo. Pueden hacerlo con lija también, pero va a quedar distinto. ¿Ven? Vas desgastando. Acá tengo craquelado. No voy a insistir mucho sobre esa zona. Y con esto me permite también hacerlo antes. A ver, una servilletita acá. Para ir limpiando la espátula. Muy bien. ¿Cómo vamos de horario? A ver, 20.46. Bueno. Yo quería hacer una flor acá, pero vamos a ver si llego con el tiempo, porque si no se nos hace extremadamente largo. Esto, cuando lo terminan, lo barnizan bien. Con barniz extramate, que es muy protector, o con laca poliuretánica, que también queda muy bueno. Acá voy a poner un poquito más de pintura, porque hay craquelador. Y la levanté. No quiero que quede levantada. Quiero que quede la pintura. Quiero que se craquele. Así que le voy a dar ahí un poquito más para que se craquele. Sigo gastando. Sigo gastando ahí, pasando. Ay, ¿se están llamando? Ya. Espero que no. Escuché, no, escuché. Sí, sonaba, ¿no? Pero raro, porque le bajé todo el volumen. Ahí está. Bueno, así que trajimos a la artística un montón de material y otro montón que está por llegar. La verdad que estamos re contentas con Lu. Vieron que hace un tiempo estábamos diciendo que, bueno, estábamos armando algunas cosas nuevas. Bueno, parte de lo que estamos armando es esto, de tener distintas marcas incorporadas. Tener variedad. Tener variedad. Tener variedad. Tener variedad. Que puedan elegir. Azul, ultramar, dijiste que es azul. No, no. Naval. Naval. Azul naval. Naval. Azul naval. De monitor. Monitor. Acá voy a levantar. Acá tenía vela. Acá tengo craquelador. No toco. Donde toco, sin querer, vuelvo a ponerle pintura. Acá tenía vela. Desgasto. Para las que llegan tarde, no se preocupen porque el video queda guardado. Y se sube. Y se sube a YouTube y queda guardado en Instagram. Mañana sube el del martes. Y en Facebook. Mañana sube el del martes. Claro. Ya está programado. Ya está programado. Muy bien. Porque yo no llevo a programado. Pero somos un equipo. Pero como somos dos. Tres ahora. Tres. Ahora somos tres. Porque se sumó. Rosario que da los cursos para chicos. Mirá. Está dando los cursos para chicos. Martes y jueves. Divino. La verdad la pasan bombas. Se ríen. Bueno, la verdad que con los adultos también. Se hace bastante lío. Nos reímos bastante. Mañana tenemos clases intensivas. Mañana tenemos a las tres y media. Porque el miércoles no di. Así que bueno. Aprovechando que es el último día. El último día de semana de vacaciones. Las reuní a todas. Tres y media. Tres y media. Bueno, a todas. Son cuatro. En cada grupo, ¿no? Tampoco todas. Y como si fueran un montón. Y el... Después tenemos a las cinco y media. Estoy pensando en esto y en hablar a la vez. Así que Lucía que la voz en off me viene al pelo cuando habla. Porque yo pienso más de corrido. Ahí está. ¿Ven cómo se va integrando? Ahí está. Tanta gente que se sumó el Facebook. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Sí. En Instagram también se sumaron mucho. En Instagram se está sumando mucho. Cada vez se suman más. Muy bien. Ahí saco. La unión. A ver. Hola desde Bahía Blanca. Qué lindo. Qué lindo. No me llegan a mí estos mensajes. No, no. Ah, pero vos estás en Instagram. Estoy, pero tengo que sacar la música porque si no salimos hablando. No puedo silenciar. Ah, bueno. Para que no quede como... Saco las basuritas. Saco las basuritas. Saco las basuritas. Terminó. Una vez que lo tienen todo así, que ya envejecieron, sacaron, pusieron, empiezan a ver qué zonas quieren corregir, que no les gustó cómo quedó. Por ejemplo, a mí esta zona no me gusta cómo quedó. Entonces me fijo. Si hay más vela, que yo no le haya pasado. ¿Qué pasa vos o qué yo? No tengo idea. Yo silencié todo. Pero bueno, viste que mi celular últimamente hace lo que él tiene gana. No, me parece que soy yo. No lo que yo le pido, pero bueno. Está cansado, pobre. Está pidiendo reemplazo. ¿Cuándo? Va a tener que seguir pidiendo porque... Ahí está. Ahí está. Muy bien. Acá que nos están pidiendo presupuesto, enviarnos por WhatsApp. Los pedidos, todo lo que es pedido, lo tomamos por WhatsApp. Sí, chicos, por favor, manden por WhatsApp porque se nos mezclan a veces, nos esconden, no se nos mezclan. Se nos esconden los mensajes. Viste, como que va uno arriba de otro y quedan medio perdidos y por ahí los encontramos una semana después y es un papelón contestar una semana después. Y parece una desatención. Entonces, nos mandan al WhatsApp el pedido y ya que están, ustedes entran al link que está en los comentarios fijados de Facebook y el link que está en los comentarios fijados de Instagram en este mismo vivo. Entran ahí y les va a aparecer una lista con las redes sociales y son como botoncitos. Bueno, les aparecen los botoncitos esos que dicen, seguidnos en Facebook, seguidnos en Instagram, seguidnos en YouTube. Y también les va a aparecer el botoncito que los deriva a el WhatsApp y a su vez los deriva a los catálogos que están en ese mismo WhatsApp. Entonces, ustedes van, entran al carrito, a la tienda de WhatsApp, llenan el carrito y nos mandan el mensajito con los materiales que quieren. Ah, muchas me decían que no entendían muy bien cómo hacer eso de llenar el carrito. Como no es una tienda online, no tiene la opción de seleccionar, por ejemplo, las láminas que vos quieras. ¿Me aguantas un cachito, Lu? Sí, dale. ¿Ven lo que yo voy haciendo? Donde veo que la mezcla de color es muy abrupta, entonces lo suavizo o con el color de fondo que le di, que es este blanco antiguo, o con el siena natural. Entonces, armo una mezcla de colores como si fuera una capa sobre otra que se fueron desgastando para que quede más acomodado a la vista, que no quede tan cortado, que no salte de un verde a un azul. Sí, perdón, Lu, seguí. Espera. Estoy contestando algo. Ahí está. ¿En qué me quedé? Que entran al carrito. Ah, bueno. Ah, eso, que me preguntaban cómo hacer para llenar el carrito. Bueno, ustedes cuando entran al WhatsApp, arriba a la derecha, en mi WhatsApp, hay una casita, donde está el llamar por teléfono, donde está la videollamada, ahí hay una casita. Entran a la casita y tienen todos los artículos, todos los catálogos. Como no es una tienda online, no tiene la opción de elegir, por ejemplo, las láminas que ustedes quieren. Dentro de un mismo artículo hay, qué sé yo, 10 láminas, 10 fotos de láminas. Entonces, lo que tienen que hacer es, ese mismo artículo les da la opción de enviarme un mensaje con ese artículo. Entonces, me envían el mensaje y en el mensaje me ponen, de este artículo quiero la lámina 3, 4, 5 y 6. Y así me van mandando. Yo les hago esto súper. ¿Entendió? Se entendió perfectamente. Ahí está. Bueno, ven cómo voy desgastando y voy haciendo la unión. Esto quedó muy manchón. Ahora le voy a poner un poco de siena para que parezca el color de fondo. Acá le puse un poco de azul porque lo toqué donde había puesto el craquelador y le saqué el craquelador. Entonces le puse un poco de azul para que vuelva a craquelar. Voy a usar un poco más de esto. Y luego... Es muy complicado. Me dicen que explique otra vez. No, es muy complicado. Tienen que entrar y lo lleva directamente. Entran al link y lo lleva. Además, como tengan en cuenta, manden mensaje a mí o a Lucía. Yo cualquier cosa les paso el teléfono de Lu. Ustedes la tienen que agendar, eso sí. Y fijarse, para poder fijarse en el carrito. Entonces, si no entienden algo en el momento, le preguntan. Lu, ¿cómo hago? O me preguntan a mí y listo. No hay problema. Pero ya lo explico una sola vez. Lo que sí carrito hay uno. Es el de Lu, nada más. Bueno, yo no tengo carrito en mi teléfono. Pero llamen al que llamen, le vamos a contestar. Yo ahora ya empiezo con las clases en la escuela. Por lo tanto, si tardo en contestar es porque yo estoy en la escuela y ahí no contesto. Pero cuando salgo, ya empiezo a contestar. O al mediodía, cuando tengo toda esa hora entre un horario y el otro, ahí comienzo a contestar. Pero no desesperen que contestamos. Y como llegan, de vuelta, repito, para la que llegó nueva, entran al link que está en los comentarios de Facebook y el link que está en los comentarios de Instagram. Y si no, ese mismo link yo lo pongo en todos lados. O sea, está en todas las publicaciones. Está en Facebook. Cuando entran a la página principal hay un cartelito azul que dice WhatsApp y tienen que apretar ahí. Y si no, el link que los deriva a todas las redes sociales y a los catálogos está, pero por todos lados. Ahora, como este verde es muy fuerte, ¿qué vamos a hacer? Y lo tenemos que proteger al cartel, ¿qué vamos a hacer? Agarramos un poco de barniz. Le pasamos encima al cartel. Para protegerlo voy a agarrar otra pincelita. Comenzamos a pincelar con un barniz extramate, le decía, con un semimate o con la laca si va a estar muy a la intemperie. Espero que esté todo ya bien seco. ¿Se puede pasar con una lija en vez de la espátula? Se puede pasar con una lija. El desgaste es distinto. Pero queda muy lindo igual. Va a arrastrar la pintura y va a mezclar un color con otros más. Si la espátula que usan para desgastar es la de pintor, la ancha es mejor. Yo la tengo en una caja ahí arriba. Y la verdad que, como no la bajé antes, lo hice con esta espátula más chiquita, pero con la otra espátula también queda buenísimo. Con lija gruesa. Con lija fina no. Tiene que ser una lija gruesa. Entonces, una vez que barnice todo, agarro un poco de siena natural, que viene a ser el marrón otoño, este, y pincelo encima del verde. ¿Por qué? Porque el verde es muy fuerte y llama mucho la atención. Para que el verde se acomode a los otros colores, tenemos dos opciones. Uno, mezclar el verde con un poquito de siena antes de pintar o darle encima una manito de barniz para entonarlo. Como si fuera lo que se llama en pintura una veladura. Ahora, traje agua. Vamos. Caliente. Vamos. Muy bien. Muy bien. Ahí estamos. Un poquito más de barniz. Ah, y las que quieren hacer alguna venta, alguna compra mayorista, me pueden escribir directamente por... Soy yo. Sí. Son las nueve. Me pueden escribir directamente... Voy a hacer algo rápido. Por mail. Bueno, ya estamos terminando, ¿eh? Porque si no, se hace eterno esto. Así que voy a hacer una margarita rápida acá. Les muestro cómo quedarían los números. Ahí se me ocurrió una margarita que es lo más rápido que hay. Estos serían los números. Ya viste que eran los nueve, dijiste. Sí, sí, mejor me apuro. No, además si no las aburrimos. Estamos como dos horas. ¿Te acordás cuando estábamos como dos horas? Sí, una vuelta estuvimos como dos horas. Miren cómo quedamos. Quedamos nosotras dos en el mismo horario. A ver. Voy a bajar un poquito para que lo vean mejor porque no lo puedo parar. Ahí. ¿Sí? 586 tendría que ser, pero como no tengo el 5 es 286. 586 sería el número de acá. De la artística. Entonces, ¿qué voy a hacer? Acá. Esto lo pongo un poquito más ahí. Estos números van clavados. Ahí. Un poquito arriba porque si acá pongo plantitas, los va a tapar. Pero si ponemos para los barbijos y para el alcohol acá, quedaría genial. ¿Por qué compraste un 2? No, compré un montón de números y me quedaron estos. Por eso. Yo pensé que habías comprado específicamente para eso. No, no. ¿Por qué compré un 2? De rebelde. Bueno, no hay 5 segundos. Ya fue. Voy a usar un poco de blanco, un poco de siena, un poco de azul. Primero con blanco hago la margarita. Voy a usar este pincelito que es lengua de gato. Este es un 825. Serie 825 número 2. Lenguita de gato o avellanado. A ver qué tamaño de margarita me sale. Porque tendría que estar un poquito más grande. Vamos a hacer acá un círculo. Como para tener el centro de la flor. Tengan en cuenta esto, que es muy importante. Cuando van a hacer una flor, no hagan todos los pétalos para el mismo lado. Hagan pétalos que sean concéntricos. Que tengan cierta forma ovalada. Y si bien alguno puede estar medio torcido, no tienen que estar siempre torcidos todos para el mismo lado. Sino más que un pétalo. Lo que parecen son ventiladores. Están todos para el mismo lado las paletas. No se ve tan fácil. Sí. Bueno, igual es práctica. Bueno, cuando yo les conté ya en alguna oportunidad hace 30 años atrás, cuando comenzamos con esto. Primero se hacían todos como palotes, todas las pinceladas verticales, horizontales y demás. Y después se iba a pintar. Había que practicar primero. Bueno, sí, bueno, cuando vas a hacer un dibujo, practicar las sombras. Hoy día, sí, pero bueno, hoy ya no. ¿Tienes que practicar las sombras? 35 huevos tenía que hacer. Con la sombra de un lado, con la sombra del otro. ¿Me acordás? Los huevitos. Pero hoy ya no. Así que a ver, esta la voy a hacer así medio costada. Ahí. Ahí. A ver, no puedo ver los comentarios, eh. No sé si alguien me está preguntando algo. No, yo acá cerré porque... A ver, a ver. Hola, hola, a ver que subo. Ahí está. Porque... Porque a veces se me baja. Así se aprendió a escribir antes, sí. Es verdad. ¿Te acordás el cuaderno de calligrafía? Sí, que habría que volver. Que a mí no me... Había que volver el cuaderno de calligrafía porque las letras están cada vez peor. Pero bueno. Además es como dibujar el cuaderno de calligrafía. Sí. A mí no me sirvió mucho. Bueno, voy a hacer eso. No lo hiciste mucho tampoco. Voy a agarrar un amarillito. Acá. Un amarillito. Estamos. Vamos, vamos, que nos tenemos que ir a comer. Ahí está. Hacemos el centro de la margarita. Ahí. Ahí. Un poquito. Le voy a hacer un esfumadito. Voy a ponerle un poco de agua acá. Con siena natural. Pueden hacerlo con siena natural o con azul. Queda lindo con azul. Lo vamos a hacer con azul. Vamos a cambiar. A mí me gusta hacer con qué. Con gris de paine. Con gris de paine queda buenísimo. Pero para no pararme a agarrarle, te digo la verdad, ¿eh? Pero a ver, podría, ¿no? Listo. Le pongo un poco de negro y me saco un gris de paine. Y listo. Acá tengo gris de paine. Pero miren, estaba esperándome. Vieron el lío que tengo atrás mío, ¿no? Para las que llegaron, sí. No queríamos poner a mi guay para que no se vayan para acá. No, no importa. Es que por suerte hay muchos envíos. Así que mejor. Bueno, acá estamos. Para las que llegan ahora, no se preocupen que queda el video guardado en Facebook, en Instagram y se sube mañana. ¿Mañana? Pasado mañana. Pasado mañana. A YouTube. Perdí un pincel que está acá. Revolé el otro. Me equivoqué. Lo revolé. Bueno. El canal de YouTube es Taller Azul Pintura y las redes sociales nuestras son Taller Azul P. Tanto en Instagram como en Facebook. Bueno. Esto lo ideal es que esté bien seco, ¿eh? Hago el centro para ayudarme a delimitar a dónde van a estar las sombras. Ven, con gris de paine. Vamos haciendo. Y vas a tener los números, dicen. Ay, vos sabés que esa era una de las cosas que le decía Lucía. Nos van a pedir los números y no los tenemos. Miren, la realidad es que yo los números estos los compré y son bastante caros. Estamos viendo de tener la posibilidad que nuestro herrero, Marcelo, que es un genio, los pueda hacer. Si conseguimos un precio razonable, los vamos a poner a la venta. Mientras que no consigamos un precio razonable, no, porque tampoco es nuestro propósito de andar cortando cabezas con precios ilógicos. ¿Qué pasó con esta bombilla? ¿Qué pasó? No sé, está todo torcido. Ahí está. Ay, qué rico que es un matecito cuando uno está trabajando. ¿Vieron? Acá al taller se traen la taza para tomar cafecito y si no, el mate autosevante. Así que, bueno, les convidamos un poco de agua caliente y cada una con su mate pinta. Tengan en cuenta que la madera la pueden mover todas las veces que quieran. Yo estoy tratando de no moverme mucho por una cuestión de visualización de ustedes, para no estrenarlas ahí locas girando la cabeza. Pongo un poco de pintura en la punta del pétalo y bajo, levantando, ¿ven? Entonces, ¿qué hago? Provoco que se tape un poco la sombra, pero no del todo. Siempre hay tiempo de corregir, como para decir, lo quiero más tapado, menos tapado. Ahora, acá. Ahí va. Es probable que después estas margaritas se terminen caracelando en algunos lugares. Así que, mejor todavía. Ahora le hacemos el centro. Con un poquito de siena natural. Que viene a ser el marrón otoño, repito. Estoy trabajando todo el tiempo con el lengüita de gato, pero la realidad es que si ustedes agarran un angular, estos, es mejor. Ahí lo voy a usar para que vean. Ahí. Cargo un poquito. Le voy dando. Ahí. Ahí. Le hago así como manchitas. Ahí. Para simularle el centro con movimiento, como tiene la margarita. Algunos puntitos, algunas manchitas, con blanco. Vieron que las margaritas, dos minutos, eh. Dos minutos y tenemos las margaritas listas. Bueno. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar de nuevo un pincelito. Y con... Pueden usar la parte de atrás del pincel si quieren. Un pincel redondo finito. Con color sombra. Ah, primero le voy a dar un poquito más de gris de paña alrededor. Con el angular. Primero. Voy a reforzar algún rinconcito. Cargo. Cargo. Un lateral del pincel. ¿Ven? Descargo. Y le refuerzo la sombra acá. Y después se la refuerzo con siena. Lo juego bien. Y desde el lado de adentro voy a reforzar con... tierra, con el sombra. Con esto. Ahí. Ahí. Ahí estamos. Lucía, ¿estás como loca con el teclado? Sí. Ahí vamos. ¿Les gustó la nueva portada que tenemos en... en Facebook? Y la publicación que subió con la nueva portada, Lucía. Quedó re linda, ¿no? Estudios Minelas se portó. Bueno. Muy bien. No se vayan que ya termino. Hacemos unos puntitos por acá. Ahí. No sé si hay algún comentario. Aplausitos. Hay por acá. Ponen gracias. A ustedes. ¿Cuál es el color de la sombra? Gris de palme. Gris de palme. Si vas a tener esos números, por el momento no. Por el momento no, porque son muy caros. Entonces, por el momento no. Podemos hacer algo con verde, ¿no? Podemos hacer algo con verde. Y ya vamos terminando. Una bandejita más. Ahí estamos. Con el pincel angular. Cargan. Así la puntita. Cargan. Y bajan. Pueden bajar por ahí. Otra. ¿Eh? Y acá pueden hacer. También con el pincel angular. Un poquito de amarillito que le pueden ir poniendo. Una pequeña hojita. Otra hacemos por acá. Otra hacemos por acá. Y nos queda o la dirección. O como dijo esta seguidora, que no sé el nombre porque yo no lo leí. Bueno. Que puede ser un portabarbijo y alcohol. La verdad quedaría genial. Bueno. Voy a hacer una foto de portada. Me voy a poner así. Y. Levanto un poquito que no me ve en la cara. Ahí está. Y me despido. Una hora y pico después. Los retuve un montón, ¿no? Sí. Una hora y cuarto. Ahí está. Con el trabajo ya terminado. Miren qué lindo que quedó. Así que si alguno hace todo este desgastado y lo trabaja. Nos manda fotito y nos muestra cómo quedó. ¿Sí? Pueden etiquetar, como dijo Lucía, subir la foto y etiquetar al taller. Y entonces directamente ya se sube. Les dejo un beso inmenso. ¿Cuántos? Ay, mira. Instagram. Un mundo de corazones. Unos genios. Divinos. Un montón de estrellas también en Facebook. Divinos. Bueno. Muchísimas gracias. Les dejo un beso grande. Y nos vemos el martes. Igual vamos a estar subiendo en Instagram, perdón, en YouTube. Y vamos a estar subiendo algunas pequeñas historias. Los dejo hasta el martes. Que tengan un excelente fin de semana. Y un muy buen comienzo de clases. Que ya las maestras comenzamos de nuevo. Y los chicos. Chau. 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 Chau.